¡Qué bonito! Viene con esa sonrisa, un poco nerviosa, pero son cosas que suelen pasar. ¡Fuerdas los aplausos, por favor! ¡Dónde están los ánimos, pueblo del Señor! ¡Fuerdas los aplausos! Yo soy Angie Chukimango Valtivia, en esta mañana, dando apertura a esta gran celebración, en honor a los 15 años de nuestra hermana Sandra. ¡Fuerdas los aplausos, por favor! ¡Qué bonito! ¿Por acá, por favor? ¿Por acá? ¿Por acá? Muchas gracias. Entonces, también, y hasta con nosotros, los jóvenes, en este momento, los bajes y damas, por favor, los bajes y damas, ¿nos pasa la voz? ¿Sí? Queremos presentar a la primera pareja, los jóvenes presentes en esta mañana. Queremos recibir con fuertes votos y aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Tenemos a la primera pareja ya con nosotros, Johan y María del Carmen. ¡Fuerdas los aplausos, por favor! ¡Fuerdas los aplausos, por favor! ¡Vitalidad, inocencia, juventud y futuro! ¡Fuerdas los aplausos, pueblo del Señor! En esta mañana, damos aplausos. ¡Qué bonito! ¡Fuerdas los aplausos, por favor, damas y caballeros, señoras y señores! También está con nosotros la segunda pareja, Cristian. ¡Fuerdas los aplausos, por favor! ¡Gracias, Sandra! Simbolo de esa belleza e incomparable que el Señor nos ha dado. ¡Fuerdas los aplausos, por favor! ¡Dónde están los aplausos! ¡Contajen esa sonrisa, esa alegría! Hoy estamos en esta fiesta especial, celebrando estos 15 años. ¡Fuerdas los aplausos para estos jóvenes! que en esta mañana están con esos ánimos con esa alegría de poder participar en esta bonita celebración acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y peligrosos y cortan los aplausos por favor damas y caballeros cortan los aplausos por favor ahí están con nosotros ya entonces los jóvenes abran un poquito de espacio por favor los jóvenes en estos momentos queremos presentar al niño Yair Guamán Colorado junto a la niña Jenny Ampambal ellos vienen repartiendo la biblia a los jóvenes y una rosa a las señoritas cortan los aplausos para estos niños por favor ellos vienen repartiendo la biblia y una rosa a las señoritas la biblia el mapa del viajero la biblia la carta de un padre amoroso a todos sus hijos la biblia el manual de la vida la biblia la espada del soldado cortan los aplausos por favor los aplausos por favor damas y caballeros cortan los aplausos cortan los aplausos entonces de esta manera estamos terminando de repartir la biblia a los jovencitos de los padres y damas y a las señoritas también por supuesto y en este momento se viene lo principal lo que todos nosotros usamos como hijos de Dios como cristianos que llevamos nuestra arma más poderosa para poder cubrirnos de todo ataque del diablo y se vienen fuertes los aplausos una vez más por favor para el niño el fiel que está con nosotros se viene cortando la arma poderosa que va a ser muy útil en esta mañana en esta celebración de los 15 años eniente Jalachilón fuerte los aplausos la biblia el manual de la vida la biblia la palabra amorosa de un padre eterno para todos los aplausos por favor y hasta con nosotros también la niña en esta mañana que se viene portando la tiara más conocida como la corona junto con el niño y queremos por favor ese voto de aplausos para la niña que está con nosotros ya damaris valdivia ayay ella se viene portando la tiara junto con el niño cuéntanos aplausos por favor simbolo del amor más puro y sincero la unidad de los padres de los hijos el anillo y la corona todos los aplausos conectando los aplausos por el señor que está con nosotros entonces damaris valdivia ayay que bonito todos los aplausos para damaris valdivia ayay que está con nosotros en estos momentos también se viene la niña jocelyn gianos cerrada un fuerte fuerte aplausos por favor por el señor donde están los varones las damas jocelyn gianos cerrada ella viene portando los tacos para la quinceañera que hoy se va a lucir en esta gran fiesta de sus quinceaños muy bien fuerte voto y aplausos por favor en estos momentos se viene también una niña más ella se viene cortando las vellas también para estos hermosos quinceaños está con nosotros estrella infante dejada fuerte voto y aplausos por favor ella viene por tanto las velas simboliza la luz de Cristo en estos quince años de Sandra fuerte los aplausos entonces para la niña estrella infante dejada que bonito en estos momentos vamos a hacer el ingreso de los queridos padres de nuestra cumpleañera en este día gracias al esfuerzo de ellos gracias por ponerle punche para que esto se haga realidad entonces un voto fuerte de aplausos por favor para los padres donde están los aplausos si quieren los aplausos y si crecen el señor no se desanime creemos que los padres vienen con esa sonrisa de verdad de poder tener una hija hermosa una hija que sirve al señor una hija que lucha diario y ellos felices de poder estar acompañándolo a su queridísima hija Sandra ellos son los padres César Tejada Infante y su amada esposa la hermana Casita Chilón Zambrano un fuerte abrazo por favor y están con nosotros buenos aplausos iglesia del señor que bonito entonces también se vienen los padrinos están de acuerdo por favor muy bien se vienen los padrinos también un fuerte abrazo para ellos los padrinos están con nosotros y vienen también con esa sonrisa que feliz de haber podido ha hecho los sueños realidad de nuestra queridísima hermana Sandra de Jalas y López nos va a dar un poquito el audio por favor en esos momentos queremos por favor que toda la iglesia se ponga de pie hermanos por acá sentados puestos de pie porque se viene anunciando se viene anunciando que la quinceañera nos pasa la voz que ya está aquí con nosotros está afuera está lista para hacer su ingreso y quiero invitar por favor de poder recibir a la línea que está con nosotros con los pétalos y las rosas Lisset Chilón Sarekín ella se viene con los pétalos y las rosas símbolo de las bendiciones y la abundancia de parte del señor y del aroma perfumado ponen los aplausos por favor para Lisset Chilón Sarekín la línea está aquí con nosotros ya ella se viene anunciando que la quinceañera en minutos ya hace su ingreso respectivo amén gloria a Dios entonces de esta manera por favor que alguien nos ayude a romper el globo a ver queremos colaboradores antes que ingresa que está con nosotros entonces la hermosa quinceañera que hoy se ha preparado para lucir para todos los ojos de nuestro señor Jesucristo para toda la iglesia del señor un fuerte voto y aplausos para la quinceañera que está con nosotros fuerte 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 los aplausos por favor vamos y caballeros señoras y señores fuerte los aplausos entonces con nosotros la quinceañera bien acompañado de Chambelán por supuesto en este caso de nuestro hermano Ever Ayayu fuerte los aplausos van a estar los aplausos no les quedo felices no les quedo felices no va a haber corta para ustedes para el que no aplaude fuerte los aplausos entonces para Sandra Tejada Chilón que está con nosotros ya haciendo el ingreso en esta mañana tan especial te has compartido en una hermosa quinceañera que vos celebras en este momento tan especial gracias por permitirnos que pasemos en este día junto a ti en este nuevo camino que emprendes queremos desearte la felicidad y las bendiciones de Dios no hay duda que serás una gran mujer guerrera que lucha a diario amistad y futuro que los va a dar el Señor fuerte los aplausos por favor ya está con nosotros entonces la quinceañera que está tan feliz porque les veo a ustedes felices de poder acompañarles en este día tan especial les invitamos a los chicos por favor de los pajacinamas mirar acá al frente por favor muy bien entonces en este momento nosotros queremos ceder los micrófonos ya vamos a ceder ¿hay una silla especial para ellos que se han preparado? sí una sillita por favor para nuestra hermana que dice miera sí acá le va el pastor vamos a hacer que ella descanse por favor sí que la silla no 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 no